¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! En el barrido nosotros deberíamos de encontrar hojas, basura volátil que más que todo sería por lo que da la naturaleza y no tanto por lo que tira el ciudadano. Pero hay una buena cantidad de esos residuos que se generan, primero por el transeúnte que va tirando en el bus, en el vehículo, también muchas personas que no respetan el horario del que pasa el camión. Y lamentablemente en aquellos lugares como lugares estratégicos de mayor tránsito, parada de buses, ejes preferenciales, son los que más absolvados están los tragantes, porque es la mayoría de desechos que se genera por el transeúnte. La unidad de desechos sólidos de la Alcaldía de San Salvador Centro ejecuta el Plan Invernal 2024, y eso incluye limpiar 36 mil tragantes para sacar la basura, pues además de provocar inundaciones, podría desencadenar infecciones bacterianas, como la leptospirosis. Habitualmente es liberada a través de la orina de los roedores que habitan las alcantarillas, y es una enfermedad que puede provocar, tiene varios espectros de gravedad, pero la forma más grave puede provocar la muerte, les sanan gravemente los riñones, una serie de situaciones. Es una bacteria entonces que puede penetrar a través incluso de los genitales, de la mucosa genital o de la boca, esa es la manera, y o por supuesto al beber agua contaminada. Esta problemática puede afectar más a las comunidades aledañas a Ríos y Quebradas, donde la cantidad de desechos se duplica. El plan de limpieza antes era de 84 kilómetros lineales de Ríos y Quebradas, hoy vamos a tener 211 lineales de Ríos y Quebradas, kilómetros lineales, y nosotros andamos recogiendo un promedio de 1.300 toneladas en ese plan. Es por ello que las autoridades y los especialistas en salud hacen un llamado a la ciudadanía, que tome conciencia cuando desecha sus residuos, ya que hasta una bolsa de plástico, por pequeña que sea, puede generar afectaciones cuando llueve. Para El Noticiero, Fernando Erazo.